Antes de ponerte a pensar en él, antes de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, a la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él Antes de ponerte a pensar en él Antes de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, a la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él